Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos. Pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin. Como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Porque las cosas de Dios, que se pueden conocer, las tiene a la vista. Dios mismo se las ha manifestado. Pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles, y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece la alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Al Salmo número 18 vamos a responder todos los cielos proclaman la gloria de Dios. Todos los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos los cielos proclaman la gloria de Dios. sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos los cielos proclaman la gloria de Dios. El Señor esté con todos ustedes. les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. en aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. el fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y pidámosle a Él que nos asista y damosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión digan todos después de mí Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre lo que debemos pensar lo que debemos decir cómo debemos decirlo lo que debemos callar lo que debemos escribir cómo debemos actuar lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación Espíritu Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad danos agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar tu palabra gracia y eficacia para hablar danos acierto para empezar dirección al progresar y perfección en el acabar amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes quienes a diario están escuchando el evangelio del día con el padre marcos galvis quienes a diario nos estamos alimentando de la palabra de dios palabras de vida y de salvación el día de ayer escuchábamos que al sacerdote le corresponde predicar la palabra de dios y también escuchábamos que a los laicos les corresponde oír la palabra de dios usted está oyendo la palabra de dios la carta a los romanos capítulo 1 versículo 16 que leemos en este día que es la continuación del día de ayer nos muestra con claridad que las personas que leen la palabra de dios puede llevarnos a la salvación la palabra de dios es la fuerza de dios para la salvación en el evangelio jesús no va nos va a mostrar que hay mucha gente que no se preocupa por cultivar su vida espiritual que hay gente que no se preocupa por una vida interior con el señor y por eso jesús le llega a decir al fariseo mire limpia primero el vaso por dentro límpiate por dentro preocúpate de lo exterior y de lo interior que es más importante recuerdan a martin maría maría escogió la mejor parte y nadie se la quitará por eso ustedes en este día junto conmigo hemos encontrado la mejor parte y cuál es la mejor parte puede leer la palabra de dios y esa lectura de la palabra de dios y esa sabiduría que dios nos regala nadie absolutamente nadie nos la va a quitar porque esa sabiduría nos la regala dios y si dios nos la regala nosotros la tenemos nosotros la saboreamos y podemos disfrutar de la misericordia y del amor de dios abre tu biblia en la carta a los romanos capítulo 1 versículo 16 oído al tambor para que usted se quite la venda de los ojos y pueda ver en la palabra de dios que si hay que oírla para obtener la salvación pero no hay que oírla sola hay que oírla con fe oiga escuche hermanos dice san pablo no me avergüenzo no me avergüenzo de predicar el evangelio eso significa que hay personas que sí se avergüenzan de predicar el evangelio sí 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 eso significa que si hay personas que se avergüenzan del evangelio sí hay católicos que le dan vergüenza a predicar hay católicos que le dan vergüenza hablar de dios hay católicos que le dan vergüenza hacer oración sí sí por eso san pablo llega a decir yo como cristiano no me avergüenzo de predicar el evangelio hay discípulos del señor que les da vergüenza que lo vean hablando de dios que lo vean en misa que lo vean rezando que lo vean confesándose dios me guarde le da miedo cuidado cuidado hipócrita fariseo le importa solamente el exterior raza de víbora sepulcro blanqueados usted que cree que solamente el cuerpo es exterior y lo interior y la vida espiritual tenga cuidado cuchillo no me avergüenzo de predicar el evangelio que es una fuerza de dios para salvación de todos los que creen que es el evangelio en la fuerza de dios usted quiere tener la fuerza de dios no se avergüenza del evangelio usted quiere comenzar el día con la fuerza de dios escucha el evangelio del día con el padre marco galbi porque lo predicó porque es la fuerza que usted debe tener para tu vida en la fuerza que le va a ayudar a la salvación por eso lo predico pero hay católicos que ni siquiera lo escuchan hasta el final hay católicos que se aburren hay católicos que prefieren ver una película una movie hay católicos que prefieren ver otras cosas que ver las cosas de dios que llenarse de dios las cosas de dios le parecen larga pero las cosas del mundo le parecen corte hipócrita fariseo tenga cuidado usted está preocupado solamente del exterior y tu interior que dice san pablo a mí no me da vergüenza porque yo sé que es lo que predico cuando usted se dé cuenta que el evangelio que la palabra de dios que usted oye el evangelio del día es la fuerza de dios que te está encaminando a la salvación que te está encaminando al cielo usted va a decir como san pablo con razón san pablo no se avergonzada yo tampoco me avergüenzo pero mientras que usted no descubra la fuerza de dios en el evangelio mientras que usted no comience tu día escuchando la palabra de dios mientras que usted no durante el día medite la palabra de dios para usted no va a ser ninguna fuerza oiga usted que cree que yo predico el evangelio todos los días y tomo el tiempo para orar luego para leer lección divina y después para predicar lo hago porque ustedes me caen bien lo hago por agradarlos a ustedes lo hago porque es mi obligación saben por qué lo hago aquí entre nos porque yo descubrí porque yo vi con mis propios ojos yo experimenté en mi propia vida que el evangelio es la fuerza de dios que yo debo tener para hacer mi vida la vida en cristo para hacer mi vida la palabra de dios que me puede llevar a la salvación por eso recuerdan en el evangelio por allá cuando san lucas cuando los discípulos regresaron alegre le dieron señor y regresamos alegre y contentos porque hasta el demonio se somete en tu nombre que alegría dijo el señor llovía satanás caer del cielo como el rayo pero no se alegren de eso alegrense porque sus nombres están escritos en el cielo el evangelio que ustedes y yo oímos la fuerza de dios que nos lleva a la salvación y cuántas personas han dejado de oírlo y cuántas personas no lo oyen completo cuántas personas no quieren oír la palabra de dios ustedes quieren tener la fuerza humana vayan al gimnasio hagan ejercicio ejerciten se fortalezcan los músculos y tendrán la fuerza humana músculo fuerza pero usted quiere tener la fuerza de dios lea la biblia escuche el evangelio y entre la fuerza humana que es limitada a la fuerza de dios que es ilimitada cuál prefiere usted debería preferir la fuerza de dios pero hay muchos que prefieren la fuerza humana y por eso gastan haciendo ejercicios gastan adquiriendo fuerza económica gastan en el trabajo muchísimo tiempo pero en las cosas de dios no quieren dedicarle tiempo la fuerza de dios se adquiere es a través de el evangelio de la palabra de dios nunca lo olvide si usted quiere ser una persona fuerte con la fuerza de dios recuerdan a david ya goliad cuando david fue a enfrentar al gigante que aunque era pequeño era chiquito raquítico le dijo el gigante yo no soy ningún perro para que me traigan un pedazo de carne y insultó al dios de david y cuando david se dio cuenta de que le habían insultado a dios con la fuerza de dios sabía quién era dios porque le habían dicho le habían hablado le habían predicado de dios dijo tú vienes a mí con una espada y una jabalina oigan y yo voy a ti en el nombre del señor sacó la piedra la puso en la onda se la lanzó en la frente cayó el gigante le voló la cabeza y le ganó con la fuerza de dios podemos obtener victorias con las fuerzas del hombre podemos obtener cosas materiales escuchen pero el evangelio que se nos revela que dios pues en el evangelio se nos revela que dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe de principio a fin como dice la escritura el justo vivirá por la fe sencillo para que ustedes y yo podamos obtener la fuerza de dios dice la palabra el justo vivirá por la fe como trabaja esa fuerza en nosotros a través de la fe si usted recuerda en el evangelio de unos domingos atrás señor aumenta nos la fe como juan este aumenta nos la fe y jesús hace una contemplación tan bonita y le dice si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza le dirían a ese cerro a ese árbol quítate de ahí planta te en el mar y él les haría caso eso está en san lucas capítulo 17 versículo 5 y esa fe estará en la palabra en la palabra de dios usted quiere aumentar la fe recuerdan a aquel centurión que relata san lucas que un día se acercó a jesús y le dijo le mandó a decir mi criado está enfermo ven a sanar los jesús dijo voy y cuando iba de lejos hoy le dio mire no es necesario que entres en mi casa solamente di una palabra tuya y mi criado sanará porque yo que soy jefe soy soldado tengo soldados a mis órdenes le digo no ve él va a otro ven él viene jesús dijo jamás había encontrado una fe tan grande vete y cuando llegó el criado estaba sano la fe es la que va a hacer que ese evangelio nos ayude y que nos salve la fe en jesucristo por eso cuando usted se ponga a leer la palabra de dios no se ponga a meter historia no se ponga a meter ciencia no se ponga a meter cosas que no sean fe muchas veces la gente empieza a pensar y dice si dios creó al hombre dios creó el mundo quien creó a dios y empieza a cuestionarse alguien debo crear a dios si alguien creó a dios significa que hay alguien superior a dios y ese es otro dios dios es sin creado dios creó a nadie a eva y si dios creó a nadie a eva vino caín y abel caín mató a abel y después de ahí como vino todo el género humano oiga usted debe aprender que el libro del génesis no es para explicarle a usted la descendencia de donde de esto y aquello el libro del génesis es para que usted crea que dios es el creador del mundo que dios hizo el mundo que el pecado vino por el diablo y que el ser humano el ser humano si se deja quear por el diablo cae en el pecado nunca sacamos la reflexión teológica nunca sacamos la reflexión de la fe siempre queremos tener en nuestra mente razones filosóficas razones de la mente la palabra de dios se lee con fe con fe que cristo multiplicó los panes como haría oiga si la palabra de dios nos enseña que cristo multiplicó los panes porque usted no lo cree porque no tiene fe y por eso jesús llegó a decir en el evangelio para que usted se dé cuenta como el señor lo dice en el evangelio de san lucas capítulo 11 versículo 37 oiga preste atención oído al tambor un fariseo invitó a jesús a comer un fariseo invitó al maestro un fariseo y que era un fariseo una persona que conocía de la ley una persona que sabía de leyes humanas una persona que tenía mucho conocimiento fue el que invitó a jesús a comer oiga jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa lo invitó a comer si jesús se sentó a la mesa que era lo que pasaba cuando alguien llegaba a la casa se tenía que lavar las manos se tenía que lavar los pies utilizar perfume pero más en la cabeza perfumarse los pies todas esas cosas eran compradas todas esas cosas eran adornos y jesús evitó todos esos adornos jesús evitó todas esas cosas y fue y se sentó a la mesa que pasó el fariseo se extrañó de que no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer que creía el fariseo que lo más importante era el cuerpo que lo más importante era lavarse las manos que lo más importante eran las ceremonias que ellos hacían así hay personas en la vida que creen que lo más importante es lo exterior mire me está saliendo una espinilla un barro busco la forma de que no me salga tengo las uñas largas y feas busco la forma de cortármela tengo una mano más grande que la otra te busco la forma de hacerme una cirugía todo lo exterior estoy un poco este gordito gordita estoy comiendo mucho entonces tengo que adelgazar todo lo de nosotros es lo exterior y el que no esté bajo las condiciones de lo exterior entonces lo cuestionamos a eso no le importaba eso eso llegó a comer y se sentó a la mesa y el fariseo empezó a pensar dentro de él porque éste no hace la ceremonia porque éste es diferente oiga cristo era un conocedor de la palabra de dios cristo era una persona que leía la palabra de dios no le importaba lo que el mundo pudiera pensar no le importaban las cosas que el mundo pudiera hacer a él le importaba era la palabra de dios el mensaje de dios por eso se sienta a la mesa rompe con los rituales tenía conocimiento de dios al igual que el doctor al igual que el fariseo y escuchen lo que pasó pero el señor le dijo ustedes de los fariseos ustedes los católicos que son fariseos limpian el exterior del vaso y del plato se preocupan del aparato se preocupan del esqueleto se preocupan de lo exterior de estar bonito de estar atractivo de vestir bien de peinarse bien de estar con ropa planchada de estar con ropa arreglar para eso es malo no no es malo pero esa es la preocupación de nosotros los cristianos de eso es lo único que nos preocupamos que si tengo arrugas que si tengo cana que si me cayó un diente que decime esto que si aquello que si no voy al gimnasio oiga la preocupación de la mayoría de los católicos es lo exterior pero escuchen de que deberíamos preocuparnos nosotros en primer lugar no es que sea malo que usted grande bien no es que sea malo de que usted se vista bien no es que sea malo de que usted tenga cuidado en lo que come no cuando su preocupación primera es lo exterior eso sí es malo cuando su preocupación primera son las cosas de afuera las cosas para que la gente lo vea este si hace ejercicio este si está bien este si se viste bien tiene el carro bonito tiene ahí donde está el detalle cuando mayor tiempo nuestro le dedicamos no a la palabra de dios sino las cosas materiales ahí está el detalle y dice el señor en cambio el interior de ustedes está lleno de robo y de maldad porque el interior de nosotros se llena de robo y de maldad porque le robamos el tiempo a dios y en vez de dedicarle a dios el tiempo se lo robamos no leemos la biblia ve que le robamos el tiempo a dios no hacemos oración ve que le robamos el tiempo a dios no escuchamos el evangelio del día ve que le robamos el tiempo a dios no buscamos la manera de ir los domingos a misa le robamos el tiempo a dios las cosas de dios no la robamos dios no es para nosotros importante y dice jesucristo ustedes los fariseos se preocupan de lo exterior pero por dentro están llenos de robo y de maldad las cosas malas las estamos practicando las cosas buenas no por ejemplo se acerca el halloween noche de brujas el que se preocupa por el exterior mire ya arregló su casa puso esqueletos puso caravelas puso un poco de cosas se puso la calabaza arregló y usted ve que muchos hogares católicos están llenos de cosas de halloween compraron sus trajes compraron sus ropas para celebrar el halloween si en sus patios tienen miles de brujos de brujas de demonios de espantos y dice yo a celebrar el halloween porque mi vecino lo hace yo también se preocupó de lo exterior pero el interior no se preocupa si se confiesa no se preocupa si comulga no se preocupa si va a la misa si ya se casó si ya está en las cosas de dios no se preocupa ni siquiera de oír el evangelio tengamos cuidado fariseos hipócritas raza de víboras sepulcros blanqueados que creen que pueden escapar del castigo de dios su interior está lleno de robos de maldad las cosas malas las aprendemos las cosas de dios no nos pesa el evangelio pero las cosas del mundo no nos pesan insensatos acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior acaso dios no te conoce en el interior que está vacío que está muerto espiritualmente que no quiere llenarte de dios que estás sin nada saco roto en lo espiritual por fuera puedes tener la mil belleza puede ser la persona más hermosa del mundo puedes tener la plata el dinero pero sabe que por dentro están llenos de nada de miseria está vacío y por eso cuando te llegan la angustia la tristeza la depresión la desesperación te provoca quitarte la vida te provoca caer en tu cama y no salir te provoca estar angustiado no hablar con nadie porque está vacío eres un saco roto preocupado de lo afuera a lo externo pero no de lo interno de más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio eso que usted se gasta teniendo los lujos que tiene como aquel fariseo que tenía todo para que eso lo utiliza y todo gran lujo venga lava ese perfúmate todos eran lujos jesús no le importó y le dijo eso que usted tiene de estorbo más bien regálenlo en limosna con la palabra de dios nos enseñe que la fuerza del ser humano que la grandeza del ser humano no recibe en el dinero que tenga en la fama la fortuna reside en la palabra de dios que ha recibido que es la única que le puede llevar a la salvación que la palabra de dios en este día habite en nuestro corazón amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios les bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho el padre marcos galvis un ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 3 Busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis ¿Qué espera Dios de ti en este día? Dedícale tiempo a Dios, no esperes que sea tarde Busca en YouTube Evangelio de Hoy con el Padre Marcos Galvis